Hablamos de inflación en ropa, en indumentaria. Sí, es el rubro que más subió este mes. Ustedes lo verán si quieren ir a comprar cualquier cosa en ropa y es imposible. Entonces estuvimos hablando con las costureras que vuelven a tener trabajo. Vieron que esto es así como cíclico porque la gente ya no compra ropa, sino que arregla lo que tiene y la hace durar mucho más. ¿Tenés más trabajo o menos? La verdad que es como onda. En algún día pueden venir mucha gente, otro día no viene nadie. Normalmente por la mañana a las 11 yo tengo una fila. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenés que arreglar? Acá tenemos un problema muy común. El pantalón escolar que ya estaba con el pitocón porque ya estaba roto acá. ¿Ves? Adentro también hay un agujerito. ¿Cuánto sale este arreglo? Este más o menos entre 1.500 y 2.500 en el trabajo. Yo te digo que el pantalón de, si lo pasas a buscar en tienda oficial, más o menos sobre 10.000 pantalón de colegio deportivo. Algún buzo, también escolar, deportivo, 18.000. Es súper caro, entonces es mucho más económico arreglarlo y que dura mucho más. ¿Cuánto sale este arreglado? 1.800. Si es común, ¿cómo vamos a hacer acá? Si hacemos original, que no piden muchas veces, así que es más o menos 2.300. Entonces, así. Siento, siento, sí, cada día la inflación, sí, es mucho. Y todavía no puedo acostumbrarme a inflación así tan fuerte. Porque yo, por ejemplo, hoy justo por la mañana yo pasé para comprar alguna mercadería, pitucones, cierres. Cada semana es más, más, más 10%, 5% o algo. Entonces, yo estoy mirando los precios y también tengo que aumentar. No puedo aumentar enorme porque no vuelven, entonces van a buscar en otro lugar o algo. Entonces, estamos buscando equilibrio, sí, que el tiempo y calidad y todo, estamos así. Cuando crece el dólar, cuando hay así las saltas muy fuertes, para todo. Una semana no hay nadie ni para arreglar, ni para buscar, ni para traer, nada. ¿Te pagan en potas? No, en potas no. A veces ceñan algo y después cuando retiran, ya como estamos como vecinos, más o menos conocidos, bueno, puedo esperar que no me paguen nada de adelante y solamente cuando retiran. Tal vez es un saco que ¿cuánto puede estar en una casa de ropa arriba? Si vamos a un shopping, arriba de 100.000 pesos porque está todo forrado por dentro. Sí, creo que más. Así que en este caso vamos a cambiar el forro. Estas mangas las mantenemos. ¿Cuánto puede salir un arreglo como este? En total más o menos son 10.000 para cambiar el forro con tela incluida y terminamos así, igual, igual, como está hecho ahora. ¿Cuánto sale un arreglo como este? Más o menos 2.000 pesos. ¿Y un pantalón nuevo? Arriba de 20.000. Solamente en esta parte vamos a cambiar el elástico. Es de 1.200, 1.500. ¿Te pasa que hay gente que te deja la prenda y no viene tal vez porque no tiene la plata y están esperando cobrar y te hacen bancarme? Sí, sí, sí. Dicen así que, bueno, mira, yo te dejo ahora, pero voy a buscar fin del mes. Bueno, yo lo pongo en la fila para fin del mes y lo hago también. Pero no subo los precios después. Sí, claro, hay que hacer durar todo. Y sí, y sí, hoy un buzo de colegio, un jogging de colegio, mamita querida. Mientras tanto, el gobierno, ahora, después de conocerse el 8,4, como si no se viera lo que está viniendo, está analizando, fin de semana de análisis de masa para ver qué medidas tomar. La frase es buenísima, la de Alberto Fernández, dice, ayer a la noche, textual, ahora de ayer, ayer a la noche tarde, hablaba con Sergio y le decía, tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para poder parar con esto, dice. Bueno. En algún momento. Vamos a ver si lo... Hay muchas causas, dice, bueno, una es la especulación, bla, bla. Bueno, sí. Pero sí, en algún momento estaría bueno que se puedan hacer cargo de la situación, ¿no? Gracias.